Hay un enorme cuestionamiento hacia el subsidio al transporte del área metropolitana y más específicamente a sólo un sector del empresariado. Este proyecto había nacido en el 2011, siendo presidente Fernando Lugo, Efraín Alegre, ministro de Obras, quien llevó adelante esta iniciativa. Y si contamos desde el año 2011 hasta noviembre del 2022, se han desembolsado 112 millones de dólares en concepto de subsidio que no beneficia a todo el país, pero que sí lo termina pagando toda la ciudadanía. Este año se pagaron alrededor de 9 millones de dólares hasta este momento. El Tesoro Paraguayo cumple perfectamente y en tiempo, digamos, las transferencias correspondientes para poder cumplir con este subsidio. Significa una carga importante para el Estado paraguayo, pero sabemos que beneficia a la ciudadanía, al usuario. Es por eso que hacemos el esfuerzo de mantener, digamos, ese subsidio mes a mes. Entonces, en retrasos no hay. Así, el Ministerio de Hacienda confirma que el gobierno paga en tiempo y forma y hasta por adelantado el subsidio por un servicio extremadamente deficiente a las empresas de transporte. Cabe recordar que el beneficio se creó con este decreto número 6.630 del 17 de mayo del año 2011, cuando Fernando Lugo era presidente de la República y Efraín Alegre, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Se trata de una ayuda al usuario en el precio del pasaje, según se justificó en ese documento. Desde mayo del año 2011 hasta noviembre del año 2022, se desembolsaron más de 112 millones de dólares, conforme a los datos oficiales del Viceministerio de Transporte. Pese a que resulta más costoso, el servicio no presenta mejoría, según los usuarios, quienes denuncian la criminal regulada en plena hora pico. En el año 2022 se desembolsó de enero a noviembre a 37 empresas de transporte, un total de 241 mil millones de guaraníes, equivalente a 34 millones de dólares. En lo que va del año 2023, ya se pagó más de 9 millones de dólares en subsidio al transporte, pese a los pésimos servicios que ofrecen a la ciudadanía. Y como la situación en este sector no podría ir peor, pese a contar con un millonario centro de control y monitoreo del billetaje electrónico, que costó 3,9 millones de dólares al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, este no ejerce ninguna mejoría para el servicio a los usuarios. Es más, ni siquiera cuenta con todos los módulos para estar operativo. El monto específico no tengo a mano, pero ronda los 4 millones de dólares. Se ha desarrollado en un 70% y se ha pagado por lo que se ha entregado y estimamos que en este año, en lo que va de desarrollo este año, podamos terminar los módulos faltantes. El representante de CETRAPAM, César Ruiz Díaz, se llamó a silencio. Sin embargo, desde la red social Twitter del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana, expusieron sobre las críticas emitidas por la ciudadanía ante el deficiente servicio que prestan, pese a que perciben cobros millonarios en conceptos de subsidios estatales. En tono desafiante se puede leer, ojalá desaparezcan los subsidios y a partir de ahí, vemos qué hacer y quiénes son los responsables. Que se castigue a los responsables o felicite a los creadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!